¿Cómo le pongo el Rino que es? Vamos a ver cómo le va en su prueba a este Volkswagen Golf que conocen como el Rino con todo su equipo de la marca Eleven Audio Rino Eleven Audio ¡Lo animamos! ¡Lo quería! ¡Lo que le da si yo ya empiezo! ¡20! ¡138 promedio! ¡20! ¡25 de 25! ¡Ahí están los 25! ¡Y puro 20! ¡139-2! ¡E dice que lo trae indiciando a los homes algo tranquis! ¡30 segundos! ¡20 segundos! ¡139-2! ¡20 segundos! ¡139-2 se mantiene! Nuestro amigo Pepe Toño Venegas De aquí de Totoplank En el estado de Jalisco Vamos a ver 198.2 Bueno, 139.2 Más 59 puntos Y ahora sí, bájalo a punto 5 Y le echamos la siguiente ronda Ya está Pepe ¿Quieres calar con una frecuencia más alta? ¿No vas a calar? Dale la que sigue, güey Ya escucharon ustedes, una más para calar 26, 27 Ok, va a ser una Con una frecuencia más alta A ver qué hace ¿Listo, Pepe? ¿Eh? ¿No se ve? Sí Vámonos Esto es por aquí Esto es bien, esto es bien Esto es bien 6, 6, 7 7, 7 ¿No se ve? ¿Eh? 7, 7, 7, 8, 8 20 segundos 7, 48, 6 48, 7, 48, 6 Rino y medio de audio 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 sells Y luego ¡Avelo! Promiéndose 28 12 148, 6 Y si subió Le ayudó más Los decibeles En este caso 8, 12 Fueron 200.6 si subió ahora si a .5 que te pegue con el fercho ya salió una miela pero bueno está bien así suena mi corazón desde aquí no le amores si no huelen no cuentan unos 3 mil más que va a dar amor con mamá buen número pepe gracias gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!